¡Hola que tal amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien al día de hoy, chicos. Continuamos con el dodo más poderoso del mundo y en esta ocasión vamos a estar jugando... Estaba viendo que si podríamos jugar otros niveles de estos o nos pasamos al modo infinito. ¡Modo infinito! Puedes saber, ¿qué dice por aquí? Modo infinito, recoge huevos y no pares de subir en niveles sin fin regenerados al azar. Pero ¿cuántos huevos son? Porque si no eso estaría medio complicado, ¿eh? Desafío diario. Compite todos los días para conseguir un récord en un nuevo nivel infinito con jugadores de todo el mundo. Vale, a ver, vamos a ir por este. Creo que hubiera ido mejor por el de arriba, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, soy más rápido, creo! ¿Estos qué son? Vale, no hay nada. Vale. De momento fácil. ¡Ahí me vuelvo grandote! A ver. Deja a los bebés en las plataformas brillantes para ganar puntos. ¿Cuáles son los...? ¿Cuáles son las plataformas brillantes? Ah, ¿esas son? Nah. ¡Ah, sí! ¡Sí son aquí! Vale, vale, bien, bien, bien. Oye, ¿crees que este mono me pegue? Ay, sí, sí, me va a pegar. Voy a dejar a ese hijo. ¡Ay, se va así! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, que sube la marea! ¡No lo había visto eso! Vale, vale, vale. Tranquilidad. Oye, aquí puedo formar muchísima vida, ¿no? Muchos puntos. A ver, deja a mato a ese mono asqueroso. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Ay, no puedo bajar! Vale, ahí está. Es que no podía bajar. Vale, 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 vale. ¡Upele! ¡Perfecto! ¡Ay, no puedo subir por ahí! Vale, perfecto. No hay que dejar a ninguno de nuestros hijos. ¡Sube! Bueno, como me gusta, ¿eh? ¿Qué pasó? ¡Ay, mataron a mi hijo! Bueno, 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 bueno. No está mal, no está mal, amigos. Vamos a... A regresar acá. Está bien ese, me gusta. ¿Y esto qué es? Rastro más largo. Tres. ¿Diez? ¿Diez de puntuación? No lo sé, ¿eh? A ver, vamos a ir a este modo. Modo normalito. A ver hasta dónde podemos llegar, chicos. ¡Vamos! Sí me noto muy rápido, ¿eh? Y ahora, ¿cómo irá el alienígena? ¿Recuerdan al alienígena? No, hombre, ese sí va a estar... Megapoderoso. ¡Órale! ¡Ay, no le di! Ahí está. Perfecto. Oye, tengo muchos hijos. Vale, bien. Yo creo que ya los voy a dejar, ¿eh? Bueno, no. Ahorita. ¡Ay, se me fue un rubí! ¿Creen que pueda bajar? No, ya no voy a poder. ¡Vamos! No, ya no puedo. Creo que ya no voy a poder. Vale, por acá. Sube, sube. Es que luego sí le da por subir y otras ya no, ¿eh? Vale, convertimos en gigantón. ¡Uy! Pensé que no le pegaba. Y aquí cae mucha roca, ¿eh? Vale, vamos a irnos por acá. ¿Puedo romper aquí las rocas con esto? Me imagino que sí, ¿no? ¡Uy, uy, uy! ¡No! Oye, está bueno esto, ¿eh? Está bastante bueno. Vamos a darle otra vez. Vamos a darle otra vez. Está bastante bueno este juego. Me gusta. A ver, vamos por arriba. Perfecto. Vamos a agarrar esto. De momento, pues, no lo ocupamos. ¡Uy! Es que aparte, los dos poderes, la verdad que está bastante genial, ¿eh? Vale. ¡Ay! Ya ni agarré la moneda, no me lo puedo creer. Vale, perfecto. Aquí tenemos otra de estas. Pero no soy muy rápido para matar al otro. Así es que bueno. ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Deja a los bebés. Sí, sí, sí. Ahorita los dejo. Ahorita los dejamos. Primeramente, vamos a ponernos a salvo. Acá hay dos, ¿eh? Vale bien, vale bien. Oye, ya hay que dejarlos, ¿eh? Son demasiados bebés. Los tenemos que resguardar, amigos. Aquí. ¡Perfecto! Siete. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Se me han quedado huevos atrás, pero bueno. Ni modo. ¿Puedo pasar por acá? No, no puedo, ¿eh? Pero creo que puedo irme. No, no puedo, no puedo, no puedo. ¡Órale, muérete! ¡Ah, me dan un punto! No sabía que me daban esos puntos, ¿eh? Vale, va. ¡Vamos bien, eh! ¡Vamos bien, chicos! ¡Vamos! Que ya no es Opila Beard. Ahora es uno de sus primos. ¡Ay, sube, sube, sube! ¡Uy! Casi me lo matan. ¿Qué? ¿Cinco dodos a bordo? ¿Qué digo? No sé qué dijo, ¿eh? Ah, déjalo. Subo ya. Déjalo. Ya los pongo acá. Ahí está. Porque si no, amigos, no iba a poder, ¿eh? Y eran demasiados. Es más, yo creo que... ¡Ay, ay, 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 Tengo Tengo que ver Vamos, vamos, vamos Tengo que ver si los picos y las rocas me hacen algo ¡Ah! ¡No! ¡Venganse, venganse, venganse! ¡No! 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 ¡Estaba rodeado! No me lo puedo creer Oye, pero estuvo bien, ¿eh? Rastro más largo, siete ¡Ah, que son los niños! Los bebés son los siete Era el máximo, vamos a ver si puedo llegar a diez Va a ser muy complicado, la verdad Pero voy a tratar de conseguirlo, amigos Voy a matar a todos estos asquerosos ¡Vamos, vamos! ¡Mátenlo! Ahí está Puntuación uno ¿Este lo puedo salvar? ¡Es una trampa! No lo puedo salvar ese Vale No nos vamos a subir, ¿eh? ¡Vale por acá! ¡Perfecto! Este lo voy a matar, yo creo, ¿eh? ¡Órale! ¿Cuántas llevo? Voy a llevarme este también Llevo cinco, creo Uf, este va a estar complicado ¡Eh! ¿Me voy a pasar por aquí? ¡No te pases! Por aquí no voy a poder... ¡No! ¡Ya me quedé encerrado aquí! ¡Sube! ¡No! ¡Oh! ¡Los dejé! ¡No! No había visto la plataforma, amigos No la había visto Voy a matar al chango Que es el que más complicaciones se me da ¡Órale! Eh... ¿Puedo subir por aquí? Vale, genial ¿Cuántos tengo? Tengo seis ¡Ay! ¡No puedo trepar! ¡Qué mala onda! Bueno, pues de un modo Los voy a tener que dejar ahí Perfecto, perfecto ¡Ay! Ahí viene el mucuchino mono Ahora sí ven ¡Perfecto! Hay que tener cuidado con los picos ¡Oh! Quería ver lo de los picos, eh Vale, aquí ya los voy a dejar ¡Ay! No, este no Vale, bien Perfecto, perfecto, perfecto ¡Un diamante! Los diamantes no sé para qué... Para qué me sirven, eh Pero bueno Me lo... ¡Uy! Uy, uy, uy ¿Qué no puedo pasar? Ah, sí, sí Por acá, por acá, por acá ¡No! ¡Son dos! Uy, por ahí era la única forma, amigos Por ahí era la... ¡¿Qué?! No me lo creo ¡Seis! ¿Hice seis? ¿Cómo puede ser posible seis? Tengo que ser más Tengo que ser diez A ver, uno Es que va a ser complicado aquí, eh ¿Y ese qué va a ser? Ah, ya los dejé No puede ser Bueno, aquí no puedo pasar, eh No podía pasar, de hecho Era la única forma Venga, para acá Vale Es complicado ver por dónde sí puede pasar y dónde no, eh Vale, perfecto Aquí se ve un poquito más Aquí se ve un poquito más ¡Uy, sí lo maté! ¡Lol! Un poquito más tranquilo, eh Vamos a llevarnos este Cinco bonus Vamos a pasarnos por acá Vamos a pasarnos por acá Tenemos un pequeño problema Ya no Quiero ver Vale, 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 vale ¿Cuántos llevo? ¡Cuéntenos, amigos! No sé cuántos No sé cuántos llevo Ay, no puedo pasar por allá ¡Sube! ¡Uf! ¡No me hace nada! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, no, 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 no! ¡Me regresé! ¡Once había hecho! Bueno, bueno Ahí está, amigos El récord Más grande que tengo A ver si ustedes lo pueden superar Por favor, mándame captura En Instagram O en Twitter ¿Vale? Ahí los voy a estar observando A ver si son tan poderosos como yo Y aparte, pues, esta Ya va a ser un poquito Ya más tranquila Porque Ya si veo a alguien Que supera mi récord Voy a tratar de superar el suyo Y así, este Irnos retando poco a poco ¿Qué les parece? Creo que es una buena idea Vale, perfecto Vamos a agarrar moneditas Cinco moneditas No sé si las monedas Me las cuenten Cada que las junto O Cada que pase O que guarde los huevitos Que creo que es eso, ¿verdad? Sí, creo que sí Creo que sí Vale Perfecto Vamos a guardarlos aquí Ay, 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 ay Que ahí viene el mono Que ahí viene el mono, chicos Ahí viene el mono ¡No! Sí, ahí sí Fue mi error Ey, desbloqueamos el constructor ¡Qué genial! ¡Qué genial! Buenísima, buenísima A ver ¡Ay! ¡Me lo dan de una! Bueno, está bien, está bien, está bien, está bien Hay que ser precavidos aquí, chicos Porque como caen rocas Hay que tener mucho Mucho cuidadito ¡Ay! Vale Órale, sáquese ¡Ah, sí rompo las rocas! ¡Bien! ¿Qué dice? Stunt Vale, porque rompí una Una roca ¡Órale, órale! ¡Ay, no, no le canse al otro! Quiero ver los picos A ver si me hacen algo los picos Creo que no, eh Creo que no me hicieron nada los picos Vale, buena ¡Uy! Apenas sí lo maté, eh Baja, 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 baja Ahí estamos Me imagino que ya más arriba se complica más, ¿no? ¿O cómo estará la situación? Vamos a sacar aquí a los polluelos ¡Ah, caramba! ¡No, no te vas a apoyar! ¡Se fue muy loco! Vale, vale, vale Aquí tenemos muchísima velocidad Vale Vale, sí, los picos no me hacen nada, eh Los picos no me hacen absolutamente nada ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Saltó de más el asqueroso! No me lo puedo creer, amigos ¡Oh, hora de nieve! Esto no nos había ocurrido, ¿verdad? Yo pensé que nada más había un solo ecosistema Por así llamarlo Pero no, sí hay más Está genial, eh Está bastante bien ¿Puedo romper cosas? No, no puedo romperlas Pensé que sí podíamos romper Mira, y ahora las rocas son de nieve Es como una gran avalancha Bueno, bueno ¿Cuántos llevo, eh? ¿Ya cuántos llevo, chicos? Vale, vale, vale ¡Ay, ay, 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 ay! Los aguardo ¡No, no, 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 no ¡Oh! Aquí los voy a meter ¡Órale! Dios Vale Vamos a avanzar un poquito Vamos a matar a uno por ahí Otro por allá Agarramos un huevito Ay, ¿no puedo subir por allá? Lol Pensé que sí podía subir Perfecto ¡Ay, no! Sí, sí la vi Pero no pude, amigos No pude regresar Vale, la última, amigos La última Vamos a ver hasta dónde podemos llegar Ay, mira, me regresaron por acá rápidamente Yo pensé que iba a tardar un poquito más el de la nieve ¿Cuántos habrá? ¿Habrá de desierto? Ojalá que sí, ¿eh? Estaría bastante, bastante bueno que hubiera de desierto ¿Aquí no puedo pasar? Ah, no, sí Ahí estamos, llevamos tres Ay, vamos Es que luego se me va el control Cinco dodos Seis dodos Creo que Con cada cinco Ocho Oye, los voy a guardar Cada cinco nos dan un diamantito, ¿eh? Y como les dije, no sé para qué sirva el diamante Ay, 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 ay No, 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 no Ahí está ¿Qué? ¿Cómo lo mataron? No vi cómo lo mataron al... Al polluelo, amigos No vi cómo lo mataron Vale, vale Quiero ver aquí Aquí sí me baja muchísima velocidad No tiene caso de que compre ya los que están aquí atrasito Aunque ya tengo el pingüino Que era el bueno, el que te quería Eh, este le baja vida Perdón, velocidad Pero me dará vida No creo, ¿verdad? No, no creo que te dé vida Mira, este también me baja vida No, este me baja velocidad ¿Será más que los otros? Eh, este es más rápido Pues este mejor Es más rápido que el que teníamos No Yo quería seguir viéndolos Es más rápido que este Desbloquear, vale 600, 750 Consigue 60 puntos En una ronda del modo infinito 60 puntos Vale, vale Habrá que conseguirlo ¿Y este qué es? Completa cinco desafíos semanales ¡Este lo quiero, amigos! ¿Cuántos desafíos llevamos? Semanal ¿Esto cómo es? Ah Nuevas versiones especial Desbloquea todos Y recompensas O sea que sigo jugando yo en este Y de momento me lo van a dar ¿En algún punto? ¿What? Ahora voy por abajo Ah Pero este ya lo había hecho, ¿no? ¿Será por tiempo? Yo creo que si es por tiempo, ¿eh? Ah, pero aquí tengo que pasar allá No sé si sea por tiempo Vamos a ver Vamos a ver Aquí me tengo que regresar Para matar a este Agarro mi huevo Me regreso para acá ¡No! Es que saltó de más Amigos Saltó de más Para acá ¿Cómo? Ahí se esperó, ¿eh? Se esperó Lo vi que se esperó Vale 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 Matamos este Para acá Y ahora sí para arriba, ¿no? Ah Así según yo lo conseguí Sin rango ¡Eh! ¿Me tengo que meter al rango? Híjole Me pasé Me pasé por uno Me pasé por uno Me pasé por uno Es que nada más Lo estoy dejando apretado Ah Me pasé ahí también Ok Me manda en medio Híjole Ahí me pasé también Me paso aquí Con las salamandras Eso no puede ocurrir Amigos ¿What? ¿Se quedó ese ahí? Vale Vale Ahí está Me pasé ahí por uno Perfecto No sé si me tengo que esperar, ¿eh? Porque ahí veo al marsupial ese Mira, ahí se quedaron ahora los dos Qué raro, ¿eh? A ver Ahí paso Ah, ya era para acá No, ya me tardé demasiado No, de hecho Creo que tenía que regresar Bueno, aquí ya mejoré mi marca, ¿eh? Aquí ya mejoré mi puntaje Pero no lo hice perfecto Sin rango, ¿ya ven? ¿De cuánto es el rango? Ay, no Es que vi las salamandras juntas Y no quise pasar Aquí Ahora sí Ay, me paso Me paso Los tenemos que completar este, amigos A ver Sí, pero claro Aquí es tener que regresar nuevamente Y de aquí nada más me regreso Una Vale Matamos este Ay, ¿es en serio? Vale, vale Pero creo que sí es la ruta, ¿eh? Bien Ay, no Me pasé con uno Un click Me pasé No puede ser No, no, no Bueno Bajé un poco más mi record Sin rango What? A ver, espérate Record 15.58 Aquí no tengo nada 15.58 A ver Vamos a intentar Lo mejor posible Hay que esperar Ay, me pasé ¡Eh! 15.56 ¿Eh? ¿Supere el record? 58 ¿Yo había visto 56 ahí? Paso Para acá Para acá Para acá ¿Cómo? Ah, ya había Ya había pasado Ya había pasado Vale ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Cuánto, cuánto fue? ¡Ahí está! ¡Sí super el record! ¡Sí lo superé! ¡14.30 Eh, no entiendo Ah, sí, ese es mi record Tengo el rango 18 Rango semanal 18 Y eso que todavía se puede Eh Hacer más O sea, menos O sea, menos, menos tiempo A ver, espérate Que lo voy a hacer, eh Lo voy a intentar, amigos Ahí me falló por una En la última Pero creo que ya tengo Ah, ya me pasé ahí Es que no debes dar Dar un click de más Porque si no Te vas A ver Uno, uno Abajo Mira, ahí está Esa es la salida perfecta ¡13.90 y tantos, eh! ¡13.96! ¡14! ¿Y cuándo me dan? ¿Cuándo me dan mi mono? Vale, el último El último ya Sea bueno o malo Eh, creo que tenemos Un buen record, eh Lo hice casi todo perfecto Ahí está uno Me tardé un poquito, eh Híjole, este Ah, aquí ya no lo voy a hacer ¡Ay! No, ya no ¡Ay! ¿Cómo se nota ya Después de que bajas Unas milésimas, eh? 14 o 13 Y dices, ya es Es demasiado Es demasiado Pero bueno, chicos Vamos a dejar por aquí El episodio del día de hoy La verdad que espero Que les esté encantando Tanto como a mí Ya saben que lo pueden apoyar Con un poderosísimo like Un gran comentario Los agradece Suscríbete Si aún no has hecho Y sígueme en mis redes sociales En el próximo Vamos a ir por este Nuevo mundo Que se ve bastante interesante ¡Bye, bye, nenes!